El responsable también de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Jesús. Y por supuesto, bienvenidos a los 128 jóvenes seleccionados. Créedme si os digo que estamos muy orgullosos de todos vosotros y es una satisfacción enorme que haya habido tantas solicitudes para integrar este proyecto nuevo que recuperamos con muchísima ilusión y para nosotros que haya habido 128 músicos de vuestra categoría pues nos llena de orgullo como comunidad y estamos deseando que puedan empezar las actividades. Este primer encuentro de Semana Santa se va a concretar en cuatro actividades una que ya se está desarrollando hoy aquí con 12 ensayos seccionales también el del Nienzo Norte de Ávila del 5 al 8 de abril que tendrán lugar los ensayos de conjunto bajo la preparación y supervisión del profesorado de la OSCIL. Esta etapa culminará con el concierto que ofrecerá la joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León liderado por el director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Thierry Fischer y acompañado por el solista de piano Javier Perianes. El prestigio y reconocimiento que merece a nivel internacional el actual equipo artístico que lidera la OSCIL encabezado por su director titular Thierry Fischer junto a pianistas como Javier Perianes, actualmente artista en residencia, representante valioso y extraordinario activo que debemos aprovechar para que los jóvenes músicos de Castilla y León encuentren en ellos una inspiración y un estímulo para sus propias carreras profesionales. El programa de ese concierto estará dedicado enteramente al compositor de Bonn, Beethoven, con la Sinfonía Nº 5, en Deo Menor el concierto para piano y Orquesta Nº 4, en Sol Mayor o P58 y la Obertura Coroleano o P62. Otras actividades ya realizadas son las sesiones en clases magistrales. La primera se celebró el pasado 10 de febrero y corrió a cargo de las solistas de Fagot, Sofí Derbó y clarinete Andrea Götz, de la Filarmónica de Viena. La segunda a cargo de Joaquín Riquelme García, violinista español de la Filarmónica de Berlín. Se celebró el pasado 17 de marzo y en ella participaron todos los jóvenes seleccionados para la Hostil Joven y también todos los alumnos de estos instrumentos de los conservatorios de Castilla y León. La Hostil Joven nace con la ambición de mirarse en el espejo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y con el objetivo de promocionar y retener el talento musical en nuestra región. Desde la presentación que hicimos en diciembre de 2022, la Consejería de Cultura ha realizado un enorme trabajo con muchísimo esfuerzo para llegar al punto en el que nos encontramos solo en tres meses, por lo que me gustaría felicitar expresamente a la viceconsejera y a todo el equipo que ha liderado este proceso, que ha sido todo un éxito y en el que se han llegado a hacer audiciones con 370 jóvenes, de los cuales hoy estáis aquí los 128, que sois todo un ejemplo de rigor, calidad y compromiso con esta tierra y que representáis la puesta clara que el Gobierno de la Junta de Castilla y León hace por la música y por la recuperación del talento joven en Castilla y León. Además, unimos así la excelencia artística de una orquesta plenamente consolidada, como la oscila, el talento emergente de jóvenes músicos y es el modelo que queremos impulsar. Los encuentros que va a haber en el año 2023 son los siguientes. Se participará en encuestros orquestales que se celebrarán a lo largo del año en distintos puntos del territorio de Castilla y León, coincidiendo con los periodos de Semana Santa, Verano y Navidad. También se participará en encuentros de música de cámara para hacer llegar propuestas de alta calidad a poblaciones de Castilla y León, con salas de aforo más pequeño, enriqueciendo así el ámbito rural, donde la oferta cultural es más reducida. El programa de encuentros es el siguiente. Encuentro de Semana Santa, con repertorio clásico, que se ha hecho referencia. Encuentro de Verano, estructura en un gran concierto en el Centro Cultural Miguel de Libes, bajo la batuta del director asociado de la OSCIL, Basile Petrenco, así como la participación en el emblemático programa Plazas Sinfónicas, tomando el relevo a la OSCIL y dotando a los jóvenes músicos de una gran visibilidad. Y el encuentro de música de cámara en Navidad, con un cuarteto de cuerda, un quintento de viento madera y un quintento de viento metal, actuando cada uno de estos conjuntos en tres puntos de Castilla y León, de manera que se cobertura a las nueve provincias. El presupuesto que va a tener anualmente la Joven Orquesta Sinfónica Castileones, de 247.120 euros, que cubrirá todos los gastos de formación, artísticos, logísticos, de producción y segura responsabilidad civil. Dicho presupuesto incluirá los conciertos de OSCIL joven en el territorio de Castileón, incluidos los previstos del programa Plazas Sinfónicas. Y, sin más, creo que ahora toma la palabra uno de los seleccionados. Así que, gracias a todos por venir y esperemos encontrarnos en todos estos encuentros. Gracias. 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 Gracias.